Hola, muy buenas desde Diversión, Maridades, con Serrano, y vamos a por el espantapájaros, a ver, hola, va, va, espantapájaros. ¿Qué puedo hacer? Prepara a tus hombres. Cuando tengamos su ubicación te lo haré saber. Vale. Ahí estamos. Por fin Gotham está en las manos adecuadas. No vamos a devolverla. Evacuar ni de coña. El espantapájaros no me asusta. ¿Está yo bien? Creo que bien hecho está aquí. No se me da la vuelta. No, 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 no. ¿Circulan rumores por Arkham City? ¿Creen que has cambiado? ¿Que lo mataste? Yo sé que no. Sé que hay líneas que incluso Batman tiene miedo de cruzar. No, 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 no. Control, aquí aón cinco. Disturbios en el distrito CUNTRON. Cambio. Más para abajo. Más para abajo. Hola, señor Wayne. ¿En qué puedo ayudarle esta vez? ¿Se puede desplegar el cabestrante? Funciona al 100%. A no ser que pretenda subir con su coche por la pared de un edificio, claro. Eso mismo pensaba yo. Le leo la mente, señor Wayne. La patada está en camino. La patada está en camino. El mundo habrá cambiado para siempre. La patada está en camino. ¡Aquí está en camino! Bien, ¿cómo piensa subir el coche al tejado? Pensaré en algo El cabrestante necesita un punto de anclaje Una vez acoplado, eche marcha atrás Y tenga cuidado con el coche, señor Wayne Es único en su especie Vamos a ir, chicos, vamos a hacer un desastre Pero no es bueno No, 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 no ooooh la que estamos con el trato aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí! ¡Ahí lo tenemos! Bueno, ¿qué es esto? ¡Vamos a hacer un cuba tantito para saltar ahí! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me molesta! ¡Fuera! ¡Hala! ¡Vamos! Oh, yo, yo, yo. Mira, mirad esto, esto va a ser muy interesante. Una, así es esto, dos. Vamos, vamos, sube, 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 sube. Qué fuerte es el Batmobile, Lerk. Y al final hemos llegado, chicos. Y aquí tenemos que sonar al fondo. Ahí está. Oráculo, la antena de radio tiene corriente. Bien, estoy conectada. Acabo de hablar con Robin. Deberías hacer lo mismo. Bruce, me necesitas. Encontraremos a Crane más rápido. Tu trabajo es más importante, Edith. Puede esperar una noche. Te ayudaré. Lo tengo bajo control. Vale. Oye, a ver si me llamas de vez en cuando. Somos compañeros. Sabes que solo intenta ayudar. ¿Está lista la antena? Sí. Con una torre de microondas triangularemos la posición del espantapájaros. Hay una en Falcones y PIN en el Goundron. La he marcado en el mapa. Gracias, Oráculo. Bueno, chicos. Directo aquí lo dejamos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.